Querido Paco, te voy a hacer un planteamiento que es un poco difícil. Hace unos momentos nos hablabas de cómo es que en esta cumbre incluso se analiza la posibilidad de una moneda regional, una moneda latinoamericana y del Caribe. Algo que según los analistas sería imposible frente a lo que siempre ha opinado Estados Unidos. Estados Unidos siempre se ha opuesto a este tipo de monedas regionales, continentales. Para ellos es el poderoso dólar y se acabó. ¿Qué opinas de esto, querido Paco? Mira, Toño, es un viejo sueño la integración de América Latina y eventualmente va a tener que ser una realidad. No la hemos podido tener porque no solo las diferencias, sino la penetración de la derecha, la ultraderecha, las revoluciones. Ha sido un continente convulso o una región convulsa. Pero sí debe ser algo necesario, debe ser algo que urge, va solo a través de la integración latinoamericana, con las diferencias de cada país, podemos enfrentar o la región puede enfrentar el futuro que viene. Va a ser por regiones, Toño, va a ser por regiones. Y solo así va a poder negociar con dignidad. Hace falta, bueno, pues es un viejo sueño. No solo desde Bolívar podemos ir, pero no, incluso regional. Y ahí, mira, yo puedo decir desde Luis Echeverría, hay esfuerzos por integración, pero nunca se ha logrado. Pero hoy hay condiciones, hay condiciones para, por lo menos primero plantear lo que ya lo hacen ayer, lo han hecho en otras ocasiones. El Tratado de Libre Comercio para América Latina, para el TLC, Tratado de Libre Comercio para Norteamérica, era parte, recuerda que primero era Tratado de Libre Comercio para América. Y tendría que ser para todos, Toño, si se puede. Claro, este, ha habido esfuerzos en el mundo. Bueno, pues el GAT fue una parte, este, que luego es la Organización Mundial del Comercio. En Europa está la Unión Europea. Si hay, si hay posibilidades, se debe. Y urge que como región, este, podamos enfrentar al resto del mundo. Es una región muy rica. Tenemos, va, tenemos economías muy sólidas y fuertes. Brasil, Argentina, Colombia, México. Y hay países más pequeños que, integrados a esa región, nos podemos sumar al progreso real, al combate a la marginación. Entonces, si se puede, es un viejo sueño. O sea, no, este, el área de libre comercio para América es posible, es deseable, pero no se había logrado. Entonces, hay que, este, me parece que esto es bien importante y me parece que López Obrador es un personaje que puede lograr algunas cosas como esas, Toño. En definitiva, en definitiva podemos tener ahí, una vez más, acción de historia, imagínate cómo le pondríamos a la moneda, a la moneda latinoamericana. O sea, creo que no podrían ser Bolívares porque, pues, ya lo utilizan en algunos otros países. No sé, pero un Martín le podríamos poner ahí, ¿no? Un Hidalgo, algo que represente a todo, a todo el continente, ¿no? No sé, no sé, no sé qué podríamos poner ahí, pero, querido Paco, como siempre ha sido muy, muy interesante platicar contigo aquí en Sin Censura. En viernes, en Jueves Santo, no sé qué tradición tengas tú ahí con tu familia. Yo, yo con mi abuelita de niño, pues, ya falleció mi mamá Nello, me llevaba a la visita de las doce casas, que incluía, pues, esquites, elotes, gorditas de nata, ¿no? Eso también lo digo. Mira, Toño, yo no, yo, yo no soy católico, no soy creyente, pero respeto mucho las tradiciones, mucho. Soy un hombre muy, soy, soy, parto de la base de, de, no de la tolerancia, ¿eh? Que es otra cosa. Parto de la base del respeto y yo, por ejemplo, a mis hijos les inculco ciertas tradiciones que, en las que puedo no estar de acuerdo, pero que finalmente ellos tienen que decidir qué hacer. No solo Semana Santa, yo, por ejemplo, yo ahora te puedo decir, bueno, hace poco más de dos años murió mi hijo mayor, que me sumió en una situación muy complicada, este, y mi hijo mayor era, era católico, era un hombre profundamente católico, este, y entre sus deseos era que si algún día pasaba algo como eso, pues tenía que ser un, 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 un funeral católico. Entonces yo les respeto y siempre los inculqué, yo soy esto, yo no creo, pero me gusta que platiquen con su familia para que ustedes hagan lo que quieran. Y mi hijo era católico, sí, este, entonces yo no hago nada, pero, y además tengo mucho trabajo, Toño, pero la verdad es que sé que la gente descansa y, y aprovecha para, para hacer cosas, así que yo les deseo que pasen un buen fin de semana, Toño, de cualquier forma, si, este, aquí voy a estar, en mi casa no salgo, tú sabes que tengo mucho trabajo, y este, y aquí voy a estar, Toño. Yo, yo te agradezco que nos compartas esto, Paco, ya sabes que siempre ha estado nuestro corazón contigo, nuestro cariño, siempre, siempre, siempre. Gracias por compartirnos siempre este tipo de cosas, esta situación, por supuesto que vemos con mucho cariño este recuerdo que tienes de tu hijo, y, pues, la verdad es que eso es lo que nos mantiene, ¿no? Nuestras familias, nuestros recuerdos que tenemos de, de esos que se fueron, pero que siguen en nosotros. Yo te lo agradezco que nos, que compartas esto con la audiencia de Sin Censura, con nosotros. Tú eres parte de esta, de nuestra familia, por supuesto que nos sentimos contigo, querido Paco. Pues, Toño, vamos a hacerlo, y creo que mañana vamos a trabajar, ¿cierto? Así es, así es, mañana aquí vamos. Así que nos vemos mañana, nos vemos mañana, Toño. Es cierto también, aunque no lo celebre, o sea, si estamos de alguna u otra forma con las tradiciones, vamos a estar ahí en un, en un viacrucis duro, ¿eh? Desde las seis con la mañana, desde la mañana. Pero mira, lo que me, lo que me gusta de estos días, Toño, la verdad, es la comida, ¿sí? La, este, en mi casa, alguna parte de mi familia acostumbran a hacer romeritos y bacalao. Y la verdad, lo espero con ansias, Toño. Lo espero con ansias, ya sabes lo que dice ese viejo filósofo mexicano. Primero, es la panza. Ah, sí, definitivamente también espero con ansias. Ya que mi mamá, mi mamá, mi mamá, yo que me llevo a la vista de las doce casas, incluía, pues, todos estos, estos ricos manjares, los esquitos, los elotes, que los chicharrines que venían ahí afuera de la ciudad. Eso es, recuerdo, esa visita de las doce casas como una visita culinaria. Pero, Paco, compártenos tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo y mañana, mañana aquí nos vemos. Seguro que sí, Toño, yo ya sabes, este, arroba Paco Cruz Jiménez en Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Y aquí estamos, Toño, pendientes, muchas gracias, un abrazo para todos y, este, y nos vemos mañana, Toño. Nos vemos mañana, ahí está el queridísimo Paco Cruz, escritor, periodista, aquí en Sin Censura, parte de esta familia, es hermano nuestro, así que ponerlo, hermano aquí de Sin Censura. Y, bueno, pues, vamos a más información. Vamos.